Quería hablar de otra cosa. Dividamos la sección de tecnología. Ayer he escuchado un programa que yo suelo escuchar de un español que bromeaba sobre un cubo de Tugsteno. ¿Sabes lo que es el cubo de Tugsteno? Ni idea. ¿Sabes lo que es el Tugsteno? Es un metal pesado, ¿no? Es un metal pesado, ¿no? Es un metal, un metal. El metal más pesado. Antes estaban las lámparas de Tugsteno. Las que eran de filamento. Yo te mandé ahí una captura de lo que sale en Mercado Libre hoy. Comprar un cubo de Tugsteno. 3,80 por 3,80. 300 gramos. No, no, no. ¿Qué es 300 gramos? 295 gramos, 58 mil pesos. Bueno. Pero tenés el envío gratis. El de abajo pesa 4 kilos. Claro. 4 kilos y dice que es un desafío a la a la mente porque es una cosa muy pequeña que pesa mucho y que engaña la cabeza es como un gran pisa de papel y sabes porque te lo traje a colación porque es el regalo que se están haciendo los empresarios criptos que es todo lo contrario a lo que hacen digamos el tuxteno es todo lo contrario en peso a lo que ellos hacen la levedad, lo etéreo contra el tuxteno que es lo más pesado y es lo que se regalan como obsequio como diciendo por lo ligero que vamos tomate regalo este peso a mi me dejó muy perpleja la paradoja la analogía que se regalen se regalen esto que es el metal más pesado de todos los que se conocen es así reducido o sea dicen que pesa 5 veces más que el plomo que válvulo a ver o sea que vos ves una pedrita acá y pesa 4 kilos 4 kilos entonces que engañan la cabeza porque dicen que vos lo vas a agarrar como si fuera el cubo mágico y ya te cae el brazo para dejarlo tirado en el piso y además dicen que es muy bueno para un montón de cosas es de aleación este metal se ocupa para digamos en la industria en la gran la industria pesada pesada pero lo loco es que se esté regalando el tuxteno como un ejemplo de lo que este de lo material una cosa es lo material y otra cosa es lo etéreo y yo siempre digo habrá que tener mucho yo siempre digo no yo siempre pensaba hacer habría que tener mucho tuxteno que es caro de reserva para responder por todos los las criptos que están este generando riqueza falsa mirá porque no es otra cosa que riqueza falsa si es riqueza por lo menos es riqueza inflada es inflada no sé si es falsa es riqueza inflada sin duda porque como toda especulación está inflado pero no es falsa porque tiene algún tipo de correspondencia pero si el banco tiene lo que se llama el encaje si se supone que si yo este si el banco cuando los bancos daban crédito entrega 100 millones de créditos se supone que tienen un encaje de por lo menos 150 y que este se va a bancar con la espalda que no le paguen ahora que pasa cuando alguien rompa la cadena de cripto y los que debían digamos que pasa quien responde bueno perdón pasó que en el documental del canadiense ese que no hubo quien responda y no había y el tipo se murió el dueño de la empresa y claro y quien responde yo por eso digo está todo bien y es verdad que es un lugar de especulación y es verdad que podés proyectar con la criptomoneda edificios y podés planificar pero muchachos la riqueza sigue siendo traducida en material en metal llamale oro como pasaba antes con el patrón y llamale dólar como pasa con la con la mayoría de la economía hoy en el mundo si no hay dólares o no hay metal no hay nada y si no hay nada no es más que un número de computadora bueno por ejemplo hay varios gobiernos europeos que están abordando el tema de las criptomonedas desde un punto de vista crítico el gobierno de España principalmente por ejemplo no permite que las personas jueguen a casinos online que tengan de por medio criptomonedas claro ¿por qué? porque el nivel de pérdidas y falta de control del estado sobre esas pérdidas es tan grande o puede ser tan grande y tan abismal que recordemos que España tiene un impuesto muy grande a los sueldos ¿sí? realiza un impuesto de 50 ¿es? cercano al 50% y bueno ya salió una ley hace un tiempo que en realidad es una ley readaptada que 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 prohíbe a los a los usuarios españoles jugar casinos online que tengan criptomonedas claro por eso hay mucho muchas personas que juegan al casino online ahora yo juego al casino sí con una tarjeta de crédito sí y yo estoy respondiendo con dinero exactamente estoy respondiendo con mi cuenta bancaria exactamente ahora estoy y en mi cuenta bancaria vos me dirás bueno pero no es más que dinero circulante por cifras en la red no bueno pero en mi cuenta bancaria se supone que hay dinero claro acreditado ahora en la criptomoneda yo no sé que tenés vos que me estás prometiendo el pago sí bueno es una industria es una industria es interesante es muy es muy estimulante la idea de enriquecerse sí pero la riqueza tiene que estar generada por el respaldo de algo físico el toxteno por ejemplo bueno pero claro pero no puedo condenar el nombre del que dejó de usar el patrón dólar oro que después de la segunda guerra mundial si no me olvido desde ahí lo atrás de escuchar una charla muy interesante pero en un momento que se descalzó el patrón el oro en especial del dólar que no me puedo acordar que presidente norteamericano fue después de eso después de eso todo el sistema monetario se basa en la en la la confianza la creencia de la humanidad sobre el papel billete es un poco de magia bueno pero el papel billete depende es papel billete claro y es papel si a él lo tocás si a vos te si vos tenés la posibilidad de emitir no te parece como loco que sigamos también pero el el banco central norteamericano la banca el digamos el como se llama el banco la banca no me acuerdo el banco federal la fed la reserva federal lo que tiene la reserva federal tiene dólares y valen y digamos si vos si vos imprimís mucho vas a tener una inflación porque es un es el problema que tienen ahora es el problema que tienen ahora por eso aumentaron la tasa de interés pero sigue estando sostenido sobre la base y la cantidad de billetes que tiene adentro el problema es que la criptomoneda no está sostenida sobre nada no no tiene ningún tipo de regulación la criptomoneda que es lo que habla el documental véanlo no me acuerdo el rey del bitcoin o algo así si es que tiene un argumento no confíes en nadie en nadie bueno tiene un argumento adicional que es como es como que el bitcoin hoy es el nuevo rock and roll si la nueva rebeldía si de protestar contra los bancos de pasar por fuera del sistema y de hacerte millonario una falsa ilusión de hacerte millonario como si te ofrecieran no sé ir más cuando mueras vas a ir más allá ponele es decir hay una fantasía entonces también es lo que también de algún modo le da un valor agregado a esta pseudomoneda cerra Pancho si bueno para cerrar también en concordancia con lo que dice Martín dejemos de creer muchas cosas que nos venden por marketing y empecemos a pensar por nuestra por nuestro propio beneficio real si porque el negocio de las criptos también se benefician personas muy poderosas obvio por fuera de la persona común y si puedes pegar un boom y puedes hacerte millonario pero es muy poco probable y vas a seguir funcionando a raíz de un sistema que desconoces completamente